Ciudadano TV presenta Conmemoración de los 187 años de institucionalización del ejército ecuatoriano Hola amigas, amigos, muy buenos días Qué gusto encontrarnos a esta hora en Ciudadano TV Es que se genera en estos momentos importante información Hoy se realizará el cambio de mando del jefe del comando conjunto Y comandantes generales de las fuerzas terrestre, naval y aérea Durante la ceremonia castrense con motivo de celebrar un aniversario más de la batalla de Tarqui Día del ejército ecuatoriano, del civismo y de la unidad nacional La ceremonia se desarrolla a esta hora en el campo de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro En Parcayacu Debemos destacar que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado Quien llegará en muy pocos... Ahí le vemos, ya está arribando el presidente de la República a Parcayacu En uso de sus atribuciones, de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numeral 16 de la Constitución de la República Y según lo dispuesto en el artículo 19, el literal F de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional Por haber cumplido el tiempo máximo de servicio en la carrera militar Designó a los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas Que quedó conformada, como vamos a ver en pocos minutos Ahora les acompañamos con las imágenes del arribo del presidente de la República Para ser parte de este importantísimo evento La ceremonia del cambio de mando de la cúpula militar Hace días, algunos días, conocimos del cambio en la cúpula militar Y ahora, a propósito de tan importante fecha Se desarrolla el evento oficial En el cual asumirán oficialmente, como decíamos El vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas El general de Brigada Luis Castro Ayala Como comandante general de la Fuerza Terrestre Y el vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre Como comandante general de la Fuerza Naval Teniente general César Merizal de Pavón Como comandante general de la Fuerza Aérea Ahí están, entonces, llegando el presidente de la República Escoltado, por supuesto, por el personal militar Y llegan con todos los honores que corresponde A quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas El presidente de la República, Rafael Correa Arriba en estos momentos a Parcayacu Para ser parte de esta importante ceremonia Estaremos pendientes también de las palabras del presidente de la República Que más adelante, por supuesto, usted las podrá ver aquí A través de la señal de Ciudadano TV En esta transmisión especial Que solo la cumple Ciudadano TV Para que usted esté informado minuto a minuto De los eventos importantes que se cumplen en el país Hoy es este cambio de mando de la Fuerza Militar Y para ello, arriba el presidente de la República A Parcayacu Ahí lo vemos que saluda con algunas de las personas Que le dieron la bienvenida al arribar a este lugar Comentamos, entonces, que el vicealmirante Osvaldo Zambrano Cuevas Es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas El general de Brigada, Luis Castro Ayala Es el comandante general de la Fuerza Terrestre El vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre Comandante general de la Fuerza Naval Y el teniente general César Merizal de Pavón Comandante general de la Fuerza Aérea Ellos son quienes asumen oficialmente estos cargos Luego de que en días anteriores Fuera realizado el cambio del alto mando militar Importante información que se genera hasta ahora Y que por supuesto usted la puede ver aquí En la señal de Ciudadano TV Vemos el arribo del presidente de la república Con todos los honores que corresponden a su cargo Como comandante de las Fuerzas Armadas Él está ahí, llega y saluda con las autoridades Y nosotros le llevaremos a usted minuto a minuto Estos acontecimientos Se trata del cambio de mando Del jefe del Comando Conjunto Y comandantes generales de las Fuerzas Terrestres Naval y Aérea Y durante esta ceremonia Esta ceremonia castrense Que se desarrolla ahora mismo Les vamos a dejar con el audio original Para ser parte de este evento El mismo fin Spring La relación con la base de este evento Que se desarrolla ahora mismo Para ser parte de este evento Que se desarrolla ahora mismo Ruben sobre este evento Que se desarrolla ahora mismo pueden enшar las pruebas Y siolé Se desarrolla ahora mismo Los aumentos erstos JI Gracias por ver el video. 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 Y el señor Teniente General César Merizal de Pavón, Comandante General de la Fuerza Aérea. Gracias. 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 跟你 el gobierno. Aquí tus ruedas ληm Bengale Herald supposed to be comparison. en reconocimiento a su valerosa participación durante la batalla de Panupali por parte del ejército ecuatoriano. La entrega la realizará el señor general delegada Luis Castro Ayala, comandante general del ejército. El pergamino indica lo siguiente, el ejército ecuatoriano se honra en rendir un justo homenaje al señor Carlos Alfredo Bastidas Arciniega, soldado de caballería en servicio pasivo. Por su valerosa y denodada participación durante la batalla de Panupali el 18 y 19 de septiembre de 1941, en la cual el nombre del grupo de caballería Febres Cordero y del glorioso ejército ecuatoriano quedaron escritos para la posteridad como etos de honor y coraje, de entrega y sacrificio en bien del fin último de la defensa de la soberanía e integridad territorial. Este hecho hoy la institución resalta sobremanera, expresándole a su persona y digna familia, la estima y agradecimiento perpetuo. Dado en quito a los 26 días del mes de febrero del 2016, firma Luis Castro Ayala, general de brigada, comandante general del ejército. Don Carlos Alfredo Bastidas, a nombre del glorioso ejército ecuatoriano, de la población, de la patria entera del Ecuador, queremos reconocer y enregarle por haber dado muestra a su valentina en la defensa de la patria. Nos sentimos honrados y simplemente seguiremos sus pasos. Es un honor que sea parte de la salvia del ejército y de nuestro pueblo de Ecuador. Muchas gracias. 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 Lectura de la orden general mediante la cual se resigna como unidades débite de las divisiones y brigadas del ejército y entrega de banderines y pergaminos. ¡Escuelas militares y unidades! ¡Atención! ¡Vil! ¡Atención! ¡Vil! ¡Atención! ¡Vil! 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 General del Ejército, Secretaría General, Orden General número 036 del día jueves 18 de febrero del año 2016, considerando, habiéndose cumplido con la calificación y selección de las unidades, de las divisiones, brigadas y o compañías independientes, resuelve. Escuelas militares y unidades a discreción. Artículo primero. Designar como unidad élite del año 2015 a los siguientes repartos del Ejército de acuerdo a la evaluación realizada en el respectivo informe de los comandos correspondientes. Primera División de Ejército Siris. Al Grupo Especial de Operaciones de Ecuador. Grupo de Caballería Blindada número 32 Azuay. Batallón de Infantería Motorizado número 38 Ambato. Segunda División de Ejército Libertad. Al Batallón de Infantería Motorizado número 15 Guayaquil. Tercera División de Ejército Tarqui. Al Grupo de Artillería Lanzadores Múltiples número 80 Calderón. Batallón de Infantería número 1 Constitución. Grupo de Artillería número 7 Cabo Minacho. Batallón de Selva número 62 Zamora. Cuarta División de Ejército Amazonas. Al Batallón de Operaciones Especiales de Selva número 47 Ibias. Batallón de Selva número 56 Tungurahua. Batallón de Infantería Motorizado número 13 Esmeraldas. Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Al Batallón de Ingeniería número 67 Montúfar. Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica. Al Batallón de Comunicaciones número 1 Rumiñahui. Brigada de Aviación del Ejército número 15 Paquiza. Al Grupo de Aviación de Ejército número 45 Pichincha. Comando Logístico Reino de Quito. Al Comando Logístico número 75 AUCA. Y al Batallón de Material de Guerra Quisquís. Artículo segundo. Entregar en ceremonia especial del 27 de febrero del año 2016 el acuerdo y el gallardete correspondientes a las mencionadas unidades. Artículo tercero. Recordar el nombre de los gloriosos repartos del Ejército reconocidos para que su ejemplo de disciplina, trabajo y espíritu militar sea emulado por las demás unidades militares. Publíquese y comuníquese. Luis Castro Ayala, General de Brigada, Comandante General del Ejército. La entrega la realizará el señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los señores Comandantes Generales de Fuerza y los señores Generales y Admirantes del Servicio Activo y Pasivo. Gracias. 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 communications. Gracias. la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. Escuelas Militares y Unidades, ¡atención! ¡Vil! Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, considerando que el artículo 147, numeral 16 de la Constitución, establece la facultad del Presidente Constitucional de la República para designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Decreta. Escuelas Militares y Unidades, ¡a discreción! Artículo segundo. De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, designar con la misma fecha para el cargo de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al señor Vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva. Como Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de Brigada Luis Castro Ayala. Comandante General de la Fuerza Naval, al señor Vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre. Y Comandante General de la Fuerza Aérea, al señor Teniente General César Merizal de Pavón. Disposición final. De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro de Defensa Nacional, dado en el Palacio Nacional en Quito, a los cinco días del mes de febrero del año 2016. Firma. Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Entrega a recepción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre los señores, General de Ejército Luis Garzón Narváez, y Vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva. De la Fuerza Terrestre, entre los señores, General de Brigada Carlos Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, y el señor General de Brigada Luis Castro Vallada. De la Fuerza Naval, entre los señores, Vicealmirante Luis Santiago Chávez, y Vicealmirante Ángel Salzosa Guíldora. De la Fuerza Aérea, entre los señores, Teniente General Raúl Banderas Dueñas, y Teniente General César Merizal de Pabó. Invitamos a los señores jefes del Comando Conjunto, y mandantes de Fuerzas Armadas y Salientes, a la entrega y recepción del mando. Gracias. Escuelas Militares y Unidades, ¡Atención! ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Al! ¡Ay! ¡Atención! ¡Vista de... ¡Rae! 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 ¡Suscríbete al... ¡Gracias! Música 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 Fisbal Descanse Arreada e izada de los gallardetes insignias de mando Entrega de la condecoración Excelencia Profesional y Gallardetes A los señores jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Comandantes Generales de las Fuerzas Salientes Y entrega del botón insignia de mando A los señores jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Y Comandantes Generales de las Fuerzas Entrantes Escuelas Militares y Unidores ¡Al hombro! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Descansen! ¡Escuelas militares y unidades a disposición! ¡Gracias! quiero represent generous La entrega y posición la agradecerán El señor companista Rafael Correa de Estado Presidente Constitucional de la República La señora Gabriela Ruggerdaicano Presidenta de la Asamblea Nacional, la licenciada Yolanda González, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el arquitecto Fernando Borrero Hueva, Ministro de Defensa Nacional. Gracias. La progresión de excelencia profesional es el reconocimiento con el que hoy las Fuerzas Armadas retribuyen con gratitud a sus soldados por su abnegada vocación y esfuerzo entregado durante su larga trayectoria militar. De igual forma, se otorga el voto insignia de mando a los señores comandantes generales y entrantes, distintivo que simboliza el mando y la confianza que la institución deposita en sus soldados para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Gracias. 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 Parte de la entrega y recepción al señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Escuelas militares y unidades, atención, pil. Presente, hoy. Atención, visita de, que. a. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Buenos días señor presidente. Señor Presidente, he procedido a la entrega del ejército glorioso, vencedor de Tarki y del Cenepa, sin novedad. Buenos días, señor Presidente. He procedido a hacerme cargo del comando del glorioso ejército ecuatoriano, sin novedad, señor Presidente. Señor Presidente, buenos días. He procedido a entregar el mando de la gloriosa Armada del Ecuador, sin novedad. Señor Presidente, he recibido el comando de la Armada, sin novedad. Señor Presidente, buenos días. He procedido a entregar el mando de la Fuerza Aérea, luego de casi 40 años de servicio a la misma, con el honor de haberla defendido en el 95 y con el altísimo honor de salir defendiendo a mi institución y a mi patria. Hasta el último, señor Presidente. Sin novedad. Señor Presidente, señor Presidente, señor Presidente, señor Presidente, sin novedad. Señor Presidente, muchas gracias por la actitud eterna de la paz. Gracias, señor Presidente. Mucho gusto. Gracias, señor Presidente, con todo el apoyo del gobierno nacional. Tengan la certeza que también como Presidente de la República, siempre cumpliré con mi deber y con mis responsabilidades, haré respetar la ley y la constitución, educaré una sociedad más justa y siempre en función del bien común. Muchas gracias. ¡Pistol! ¡Plim! ¡Descansen! ¡Aguien! Revista de tropas por parte de los señores jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes de fuerza entrantes y salientes. Revista de tropas por parte de los señores jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vista la red! ¡Vamos! 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 Palabras del señor general de ejército Luis Garzón de Albaez, gente del comando conjunto saliente. Gracias. Con la veña del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, debo iniciar mi intervención agradeciendo la presencia en esta especial ceremonia del señor presidente constitucional de la República a autoridades nacionales, ministros de Estado, asambleístas, demás autoridades y a mis camaradas de armas de siempre y de toda una vida. Esta ceremonia, la última de nuestra vida militar, tiene una profunda carga simbólica, pues en ella se sintetizan todas las esperanzas, los sacrificios y logros de una trayectoria dedicada al servicio de los más altos intereses para la patria. A lo largo de este tiempo del servicio a la nación, fuimos testigos no sólo de los logros de unas fuerzas armadas cuya preparación, capacidad mística y sacrificio les permitieron obtener una victoria militar que consta en los anales de la historia, sino también de los momentos ingratos, de los ataques injustificados, de los intentos por desprestigiar a la institución. Las fuerzas armadas han sido y serán, señor presidente, compañeros y compañeras del pueblo armado, testigos insobornables de los vaivenes de la vida republicana y han tenido el coraje de cumplir con su deber, con irrestricto respeto a las disposiciones constitucionales y legales, con absoluta obediencia a la autoridad legítimamente constituida, con el mayor profesionalismo y lealtad, y lo han hecho a pesar de que en ocasiones brotes de politiquería o de intereses personales pretendieron desviarla de su objetivo para apartarlas de su sagrado deber de defender a la nación de sus enemigos. La historia, testigo de los tiempos, maestra de la vida, en palabras del gran Cicerón, nos enseñan a superar las circunstancias, a salir por los fueros del honor militar y mantener a lo largo del tiempo la sagrada norma de respetar la autoridad, defender a nuestro pueblo, consolidar la paz, proteger a la patria. Somos una institución vital para la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero al mismo tiempo ejercemos con alto profesionalismo nuestro rol de proteger los derechos, libertades y garantías de todos los ecuatorianos, como lo establece de manera categórica la Constitución. Este es, señor presidente, estimados camaradas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, un momento especialmente significativo, un momento de unidad, de fortalecimiento para estar a la altura del desafío de los nuevos tiempos. Los ideales que marcaron el inicio de nuestra vida militar deben ser la inspiración permanente de nuestras acciones. Juramos entregar la última gota de nuestra sangre para defender a la patria. Juramos hacer de la subordinación y la lealtad las principales virtudes militares. Juramos respetar a los símbolos y a las instituciones de la patria. Y ese juramento se mantiene inalterable, pues es el símbolo de todo lo que es y siente un soldado de honor. Servimos a la patria sirviendo a su pueblo, pues la patria es el pueblo y nada deberá estar sobre su decisión democrática y soberana. Ese comportamiento ejemplar de soldados y de caballeros resume la vida militar de los distinguidos oficiales y amigos que hoy culminan con honor su carrera militar. A nombre de la institución y de la nación, deseo agradecer profundamente al señor general de división Carlos Obando Changuán, comandante del ejército, al señor teniente general Raúl Banderas Dueñas, héroe del conflicto del CENEPA, comandante general de la Fuerza Aérea, y al señor vicealmirante Luis Santiago Chávez, comandante de la Fuerza Naval. Militares pundonorosos, líderes en muchas instancias de la vida institucional, con quienes comparto el honor de iniciar una nueva etapa de vida militar, la que nos obliga a estar siempre listos, pues un soldado no se jubila, siempre está disponible para defender a la patria y a su pueblo, cuantas veces sea requerido hasta el último aliento. Ustedes, como ningún otro, queridos compañeros de armas, comprenden el esfuerzo y sacrificio que implica haber entregado a la institución 43 años de nuestra vida, horas interminables de estudio, de entrenamiento, de instrucción, de capacitaciones, años de recorrer nuestra geografía y llegar a conocer hasta el último rincón de nuestra patria, haciendo valer el antiguo aforismo que lo que se conoce se ama. Todo este tiempo hemos puesto en práctica lo que nuestros maestros nos enseñaron, los principios, valores y virtudes que hacen de la milicia una religión de hombres honrados, como lo dijera Calderón de la Barca. Así lo entendió este mando militar que hoy entrega funciones. Llevamos con orgullo la antorcha que nos entregaron quienes nos precedieron. Somos parte de la generación de la victoria y ahora nos corresponde entregar este testigo al nuevo mando militar. Somos privilegiados porque tuvimos la oportunidad de estar en los conflictos de los años 1981 y 1995, defendiendo nuestra soberanía e integridad territorial. Somos privilegiados porque dejamos un legado para la patria y para las nuevas generaciones, unas fuerzas armadas gloriosas y victoriosas. le devolvimos a nuestro pueblo su honor, su dignidad, se levantó su autoestima, estuvimos y estamos siempre listos en donde sea necesario, disponible las 24 horas y los 365 días del año, dispuestos a sacrificar nuestras vidas por nuestro pueblo. Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen la característica singular de haber nacido de las entrañas de su pueblo. Aquí estamos los cholos, los indios, los negros, los mestizos, hombres y mujeres. Los soldados provenimos de todos los estratos sociales y estamos entregados por entero al servicio de su pueblo. Y ese pueblo ha estado junto a sus Fuerzas Armadas, apoyándola como lo hizo durante el conflicto del CENEPA. Justamente por las características de nuestra profesión y el permanente riesgo, en todo el planeta los ejércitos tienen un régimen especial de trabajo y de seguridad social que busque reconocer a sus soldados quienes son los responsables de la defensa de la patria y la seguridad de los ciudadanos. En cumplimiento a la misión constitucional, mi gestión se ha desarrollado en estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa y la conducción estratégica de las operaciones militares se han ejecutado en funciones de las necesidades y requerimientos de la seguridad y la defensa del país. En cuanto a la gestión operacional, el dispositivo estratégico se encuentra desplegado en todo el territorio nacional, desde donde el ámbito del alistamiento operacional, las Fuerzas Armadas ejecutaron ejercicios, operaciones militares y maniobras conjuntas para asegurar la preparación eficiente y el empleo del recurso humano y del material disponible. Se continúa con la modernización y el mantenimiento de las plataformas militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y en estos dos años se han hecho adquisiciones importantes para mejorar nuestras capacidades, para enfrentar las amenazas y los factores de riesgo. Queda listo el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, el Manual de Planeamiento por Capacidades y el Manual de Derecho Operacional para las Operaciones Militares, elementos esenciales de la modernización de la institución. Es importante destacar que hemos intensificado nuestro apoyo a las instituciones del Estado con personal y medios cada vez que se nos ha requerido en los ámbitos de la salud, de la seguridad interna, la realización de operativos complementarios a la Policía Nacional, del control de la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y otras actividades que atentan contra la seguridad del país. De igual manera, prestamos todo nuestro contingente en eventos de prevención y remediación de riesgos como apoyo a la labor del Estado. En este campo, especialmente ante la presencia del fenómeno del niño y la posibilidad de erupción del volcán Cotopaxi. Las Fuerzas Armadas han realizado significativos aportes a la consolidación de la paz regional y mundial en el marco de las misiones de paz de las Naciones Unidas, así como operaciones de ayuda humanitaria en países como Haití, Cuba y San Vicente y las Granadinas. No es mi intención presentar un informe de labores, sino destacar todo el enorme esfuerzo de consolidación institucional, el aporte sacrificado del mando, de oficiales y de la tropa y del personal civil comprometidos con la idea de que unas Fuerzas Armadas modernas con alta capacidad operativa, con personal altamente entrenado, con equipamiento moderno y suficiente, son esenciales para el cumplimiento de la misión que nos encomienda la Carta Fundamental, en definitiva, para prestar el mejor servicio posible a la patria y a los ecuatorianos y ecuatorianas. Nos vamos con la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber, orgullosos de los logros, pero en algunos casos con la profunda insatisfacción de aquello que no se pudo ejecutar a pesar de los exigentes procesos de análisis, factibilidad y planificación, especialmente en el campo del bienestar de nuestro personal. Con el debido respeto, debo señalar que se han realizado sin éxito numerosas gestiones para aumentar la alícuota de alimentación de rancho de nuestros soldados. Es evidente que nuestro personal no puede continuar desayunando, almorzando y merendando con tres dólares al día. Apreciamos y agradecemos el esfuerzo del gobierno en el campo de la vivienda fiscal. Queda, sin embargo, pendiente el arreglo y mantenimiento de más de 1.537 viviendas y la construcción de un número importante de viviendas adicionales para solucionar el déficit de vivienda militar necesarias para el personal de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Cumpliendo las normativas de la Agenda Política de la Defensa y las disposiciones del Ministerio de Defensa, hemos avanzado sustancialmente en el proceso de relocalización de las unidades militares. Para ello, es sumamente importante que dentro del proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas se asigne el presupuesto necesario para la construcción de los nuevos fuertes militares, ya que muchas de sus actuales instalaciones han cumplido con su vida útil. Para mí, fue un gran honor y un grato reto, a la vez asumí la conducción militar de las Fuerzas Armadas. Lo asumí con modestia, con la sencillez que siempre me ha caracterizado, pero con la fuerza y la firmeza necesaria para tomar las decisiones que se requirieron, para trabajar por la institución y por la patria, y para ello comprometí toda mi capacidad y experiencia. Los señores generales y almirantes que hoy entregamos funciones hemos demostrado no solamente ser leales al mando, leales con la institución, leales con nuestros subalternos, sino sobre todo tener una lealtad a toda prueba con la patria, con su destino, con su futuro. Estos generales y almirantes han sido capaces de dejar de lado sus intereses y aspiraciones personales por defender sin mezquindades, con convicción y con altura los intereses institucionales en el marco de la Constitución, las leyes y los reglamentos militares siempre con la mira puesta en los más altos intereses del Ecuador. Señores generales y almirantes, tengan la absoluta seguridad de que están culminando su carrera con la más alta satisfacción que puede tener un soldado, el reconocimiento de sus subalternos, esto es, con la satisfacción del deber cumplido. Gracias. En esta ceremonia pasamos la antorcha a los señores oficiales, generales y almirantes encargados de dirigir a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Ustedes, distinguidos comandantes, tienen la gran oportunidad de demostrar que la herencia de honor y gloria están en buenas manos, que sus acciones para engrandecer a las Fuerzas Armadas del Ecuador servirán para superar a las generaciones precedentes. Al señor Vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva, jefe del Comando Conjunto Entrante, al señor Vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre, al Teniente General César Merizal de Pavón, y al señor General de Brigada Luis Castro Ayala, comandantes de Fuerza Entrantes. Les deseo toda clase de éxito en sus delicadas funciones. Actúen con sabiduría, con serenidad y a la altura de las circunstancias y tomen sus decisiones con la más absoluta firmeza y que esas decisiones sean las que más convengan a la institución y a la patria. Que Dios guíe su camino. Para quienes vestimos el uniforme, las Fuerzas Armadas han sido y serán siempre la columna vertebral de la nación. Trascienden circunstanciales liderazgos, veleidades políticas o personalismos, representan la historia y constituyen el futuro del Ecuador. Es preciso recordar, estimados compañeros, las sabias palabras del libertador Simón Bolívar. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Para más adelante señalar, el hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Soldados, es su responsabilidad no permitir que nuestras Fuerzas Armadas sean desviadas de su propia esencia, de los principios que claramente están escritos en la Carta Magna. Cuidemos celosamente a la institución porque preservando los principios militares estaremos contribuyendo a sostener la unidad y cohesión del Estado hoy más que nunca contribuyendo a un mejor futuro de los ecuatorianos. nos vamos profundamente agradecidos con nuestra institución que nos ha dado todo una profesión una forma de vida una familia compañeros y amigos que nos acompañarán hasta el final de nuestros días pero en especial nos deja recuerdos grabados a fuego en nuestras almas pues nunca dejaremos de ser soldados soldados un día soldados toda la vida quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los soldados de tierra mar y aire repartidos en toda la dimensión del territorio hombres y mujeres nuestro profundo agradecimiento por hacer posible que hoy tengamos la oportunidad de despedirnos de nuestra institución y de nuestras de nuestras camaradas de armas deseo de igual manera expresar en nombre de mis compañeros nuestro agradecimiento más profundo y sentido a nuestras familias a nuestras esposas que con gran sacrificio y abnegación estuvieron apoyándonos y dándonos el soporte necesario a lo largo de todos estos años haciendo las veces de padre y madre porque nosotros teníamos que atender asuntos propios de nuestra profesión a nuestros hijos quienes en todo momento se convirtieron en nuestra inspiración y motivación para nunca decaer en nuestra lucha a nuestros padres quienes nos apoyaron desde el momento en que decidimos ingresar a esta institución y nos han acompañado con sus rezos hasta el final del camino y si de manera inesperada partieron junto al creador desde allá siguieron guiando a nuestros compañeros a todos nuestros compañeros y amigos a nuestros subalternos quienes estuvieron junto a nosotros en las buenas y en las malas a todo el personal de amigos y servidores públicos de nuestras fuerzas armadas y del ministerio de defensa quienes han trabajado con nosotros en estas largas jornadas a todos de ellos muchas gracias igual que lo hice al iniciar mi gestión deseo agradecer al señor presidente constitucional de la república por haber confiado en este viejo soldado para dirigir a las fuerzas armadas usted señor presidente y el pueblo ecuatoriano pueden estar seguros que todas mis acciones en todas las circunstancias han estado asignadas por el amor a la patria y las virtudes de honor disciplina y lealtad propias del soldado deseo para terminar agradecer al mando del ejército en la persona de su comandante hoy que es el día del glorioso ejército ecuatoriano le he pedido al señor jefe del comando conjunto entrante que resalte este día como se merece a sus oficiales y soldados por aceptar que en este marco esplendoroso de la celebración de su día clásico se haya dado cabida a esta ceremonia de cambio del alto mando militar desde lo más profundo de la historia nacional desde la legendaria toma del Cusco hasta Pichincha de Tarqui al Alto Cenepa ha sido nuestro glorioso ejército el primero en el frente de batalla nuestra primera línea de defensa el bastión inexpugnable para preservar nuestra heredad territorial la soberanía la integridad y la paz de la nación este glorioso ejército vencedor es el celoso guardián de los valores más sagrados de la nacionalidad el pueblo armado que custodia al Ecuador inmortal deseo que me acompañen en un grito lleno de afecto de amor de pasión en homenaje a la generación de la victoria viva el ejército nacional viva la patria gracias señoras y señores aplausos aplausos palabras del señor vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas de las fuerzas En el ejercicio de la conducción de hombres, el mando es un honor y un privilegio. La justicia, un deber, el ejemplo, nuestra responsabilidad y el conjunto de estos preceptos, nuestro orgullo institucional. Con la veña del señor Presidente Constitucional de la República. La historia del Ecuador ha estado y estará íntimamente ligada a la defensa de la soberanía y la integridad territorial de la nación. A lo largo del tiempo, oficiales y soldados de tierra, mar y aire, férreamente unidos, absolutamente convencidos de los valores eternos, de honor, disciplina y lealtad, han estado en la primera línea de la defensa de los más altos intereses del país. Siempre junto a su pueblo, pues de él provienen y a él se deben. Los militares, unidos como un solo puño, demostrando punto honor, profesionalismo y arrojo, pero en especial un amor inconmensurable por la patria, ofrendaremos nuestras vidas con honor y dignidad para defender la integridad del Ecuador. La vida, el presente y el futuro de sus ciudadanos. Es por eso que con legítimo orgullo podemos decir que somos parte de la generación de la victoria. Con la misma vocación y profesionalismo, las Fuerzas Armadas del siglo XXI afrontan los nuevos escenarios de la defensa y seguridad, que requieren de una mirada estratégica distinta, la aplicación de nuevas tácticas, técnicas y procedimientos, con doctrinas ajustadas a los desafíos del presente, manteniendo la mística y el valor que ha sido demostrado durante todas sus actuaciones. Estamos conscientes que la violencia y la inseguridad son factores que afectan a los derechos, garantías y libertades de la población, por lo cual es imprescindible enfrentar amenazas y factores de riesgo, como el crimen organizado, el tráfico de drogas, de personas, de armas y de explosivos, así como el desplazamiento de grupos criminales de extranjeros que pueden socavar la estructura social y afectar la paz de la nación. De igual manera, es preciso enfrentar las acciones de la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y afectación al medio ambiente, cuyos perniciosos defectos comprometen la vida en el planeta. Los procesos de prevención y remediación de desastres a consecuencia de fenómenos naturales y antrópicos que afectan al Ecuador, como son las posibles erupciones de los volcanes Cotopaxi, Tungurahua y Reventador, o aquellos de carácter regional o mundial como el fenómeno del niño, así como las emergencias sanitarias del SICA y Chikungunya, merecen especial atención de las Fuerzas Armadas apoyando la actividad de las instituciones del Estado, cumpliendo de esa manera con su deber de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, no debemos perder de vista que el objetivo fundamental, la razón de ser de las Fuerzas Armadas, se expresa de manera clara y transparente en la Constitución de la República en su artículo 158, abro comillas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Para cumplir con el mandato constitucional, las Fuerzas Armadas se encuentran inmersas en un proceso de innovación encaminada a configurar una institución militar moderna, flexible, capacitada, profesional, con equipamiento moderno, con capacidades estratégicas y específicas que le permitan alta movilidad y efectiva capacidad de reacción en todo el territorio. Sin embargo, no basta con la voluntad unánime de las Fuerzas Armadas para cumplir con su misión fundamental y atender las obligaciones complementarias que devienen de los nuevos escenarios de la defensa y la seguridad. Se requiere el apoyo decidido y permanente de todas las instituciones del Estado, elemento vital en el proceso de recuperar nuestras capacidades operativas y mantener nuestras capacidades estratégicas. Estoy convencido hoy más que nunca que la profesión militar, como ninguna otra, requiere de una estructura sólida, unida, dispuesta permanentemente a la acción, cumpliendo disposiciones legítimas en el marco de la Constitución y las leyes. De ello depende la supervivencia del Estado y el bienestar de los ciudadanos. Es por esto que nos causa especial preocupación escuchar voces que desconocen la historia y que obedecen a intereses personales o de grupo, las cuales intentan socavar la unidad del elemento militar y atentar contra su prestigio. A esos pocos queremos decirles de manera tajante que una nación se fundamente en sus instituciones, de las cuales la institución militar es la que mayor confianza despierta en los ciudadanos y la que mayor respaldo tiene, especialmente en momentos de crisis o conflictos. Por encima de circunstancias, más allá de intereses y comentarios, las Fuerzas Armadas son el bastión inexpugnable de la patria y cuentan con el apoyo de su pueblo. Es vital recordar que en la milicia el valor viene acompañado de disciplina, elemento esencial para cohesionar las tropas de tierra, mar y aire en su labor de defensa de la patria. Pero además es imprescindible la subordinación que implica el reconocimiento al superior, la obediencia que en situaciones límite permite actuar al soldado como una sola fuerza, como parte de un equipo en el que cada elemento está dispuesto a sacrificar hasta su vida por la patria o por sus ideales. La vida militar implica la jerarquización como una máquina perfectamente sincronizada. Cada elemento de la institución militar cumple su rol y lo acepta. Asimismo, la conjunción de la estrategia, la táctica y la logística garantizan el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, la defensa del territorio. Para cumplir con nuestra misión, es imprescindible que, en el marco de la Constitución y las leyes, recobremos del espíritu de respeto, que es un elemento esencial para una adecuada convivencia ciudadana. Quienes hacemos del respeto una práctica cotidiana, exigimos de los restantes actores sociales con la misma altivez con la que defendemos a la patria y los derechos de sus ciudadanos. recordemos la frase del gran Bolívar, abro comillas, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostiene la igualdad y la libertad, cierro comillas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador a lo largo del tiempo han sido actores fundamentales de hechos que cubrieron de gloria la patria, combatiendo las amenazas tanto del boraz acecho de enemigos externos como de la inquina de enemigos internos. Desde Quipaipán hasta Pichincha, de Tarqui a Jambelí, de Tigüinza al Alto Cenepa, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas han sido el pilar fundamental en la consolidación de la nación, convirtiéndose en la columna vertebral y en el corazón del Ecuador. Recordar la gesta heroica de la batalla del portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, es hablar de nuestra historia e identificarnos con ella. Es traer a la memoria las acciones que sentamos los basamentos de un país libre, independiente y soberano. El sacrificio y entrega de los soldados grancolombianos que combatieron en la llanura histórica de Tarqui al mando del insigne general Antonio José de Sucre, no sólo impidieron la usurpación de nuestro territorio por parte de fuerzas invasoras, sino que consolidaron los sueños de libertad e independencia propugnado por el libertador Simón Bolívar. Esta hazaña trascendental fue el sustento para que cada 27 de febrero se recuerde la victoria de Tarqui y se institucionalice la fecha como el día del ejército ecuatoriano. Pero esta fecha trasciende el recuerdo de una batalla por acertada decisión del presidente Carlos Julio Arrozemena Tola, desde 1948 conmemoramos además en esta fecha el Día del Civismo. Más tarde, la mente visionaria del presidente Jaime Roldós Aguilera sumó otro calificativo a una de las celebraciones importantes que tiene el país. al instituir el 27 de febrero como el Día de la Unidad Nacional, declaratoria que robustez el patriotismo entre los ecuatorianos y se convierte en ejemplo indiscutible, vigoroso y creador de la conjunción de los elementos civiles y militares en la construcción de una patria digna, ejemplar y solidaria. De esta manera, el 27 de febrero para los ecuatorianos civiles y militares no solamente evoca el recuerdo de una victoria en defensa de la patria, sino que constituye un permanente llamado a la unidad nacional, a la conjunción de esfuerzos para alcanzar y mantener la paz, la seguridad y el desarrollo de la nación. conceptos que hoy más que nunca deben ser revalorizados en su justa dimensión por la sociedad ecuatoriana en su conjunto. En esta fecha de tanta significación, deseo rendir homenaje en su día clásico al Ejército Nacional, a los heroicos soldados y oficiales que entregaron su vida en defensa de la patria, a quienes siguen su ejemplo, laborando todos los días de sus puestos en toda la geografía nacional, siempre listos para cumplir con su deber. Ese compromiso, esa dedicación exclusiva, esa vocación de servicio, se expresa en personajes como el soldado de caballería en servicio pasivo, Carlos Alfredo Bastida Darciniega, excombatiente y último soldado vivo de la batalla de Panupali en 1941, quien nos acompaña en esta ceremonia, para quien pido un caluroso aplauso. Este evento de profundo civismo y de elevado espíritu militar es el marco adecuado para la ceremonia de cambio de mando del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Comandantes Generales del Ejército Armada y Fuerza Aérea, quienes, en cumplimiento a los respectivos decretos ejecutivos, asumieron sus cargos de acuerdo a las leyes y reglamentos institucionales. Al señor Jefe del Comando Conjunto, General de Ejército, Luis Garzón Narváez, al señor Comandante del Ejército, General de División, Carlos Obando Changuán, al señor Comandante de la Armada, Vicealmirante Luis Santiago Chávez, y al señor Comandante de la Fuerza Aérea, Teniente General Raúl Banderas Dueñas, pundonorosos oficiales generales, que hoy entregan sus funciones. Permítanme expresar a nombre de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, militares, servidores públicos y trabajadores, nuestra gratitud por su entrega, dedicación, compromiso, profesionalismo, por la dignidad con la que ejercieron sus funciones y por la lealtad demostrada con la institución y la patria. Asimismo, deseo expresar mi felicitación al señor General de Brigada Luis Castro Ayala, al señor Vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre, y al señor Teniente General César Merizal de Pavón, nuevos Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea, respectivamente, por su designación, deseándoles éxitos en las delicadas funciones encomendadas. Estoy seguro que sabremos responder al llamado de la patria a través de una férrea cohesión y unidad institucional, a través del trabajo comprometido y diario de todos los soldados de las Fuerzas Armadas. En lo personal, aprovecho este momento para agradecer a Dios quien guía mis pasos, a mi querida madre Isabel, a mi esposa Marixa, a mis hijos Andrea, Osvaldo y Giancarlo, a todos mis familiares, amigos y compañeros que han transitado junto a mí en estos años de servicio en las Fuerzas Armadas y han sido el soporte que ha permitido enfrentar los retos de la vida y capear los temporales durante esta exigente pero maravillosa travesía. De manera especial, mi agradecimiento al Gobierno Nacional en la persona del señor Presidente Rafael Correa, delgado, por depositar su confianza en este marino ecuatoriano al haberme designado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, función que constituye una gran responsabilidad y desafío que hoy asumo con decisión y profundo patriotismo. Continuaré trabajando con honor y lealtad entregando mis capacidades del servicio de la institución y la patria. Concluyo con un mensaje para mis camaradas de armas. Soldados, recordad siempre que quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas vencedoras tenemos grabado el uniforme en la piel. Fuimos soldados antes, somos soldados ahora y seremos soldados siempre. Un militar no se jubila, se retira y pasa a conformar las reservas teniendo en su mente y en su corazón intacta la vocación de servicio a los más altos intereses de la patria. Estamos y estaremos siempre disponibles para cumplir nuestra misión de proteger los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos y defender la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. Del señor presidente, señoras y señores. Gracias. 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 Palabras del señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación social, familiares de los señores generales salientes y entrantes e invitados especiales, señoras y señores servidores públicos, voluntarios, tripulantes, aeronáuticos y sus oficiales, señoritas y señores cadetes y guardiamarinas, señoras y señores oficiales superiores, subalterno de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo y pasivo, señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo y pasivo, señor comandante general de la Policía Nacional, señores comandantes generales de la Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, entrantes y salientes, autoridades civiles y eclesiásticas, representantes del cuerpo diplomático, consular y agregados militares acreditados en el Ecuador, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, autoridades de control y funciones del Estado, señores Fernando Cordero, ministro de Defensa Nacional, César Navas, ministro de Coordinación de Seguridad, Hugo Jacome, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, señor Gustavo Ollal, presidente del Consejo de la Educatura, señora Gabriela Revenera, presidente de la Asamblea Nacional. Estamos todos, no falta nadie, estamos completos. Sí, no falta nadie, así que vamos a continuar. Hoy conmemoramos la contundente victoria del Ejército de la Gran Colombia en el portete de Tarki, fecha que se consagró también como Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo y Día de la Unidad Nacional. Hablar de Tarki es hablar de Sucre y de su genio militar y grandeza humana. En 1829, el gran mariscal de Ayacucho intentó una solución pacífica para evitar la batalla contra sus antiguos compañeros de armas, los poderosos batallones peruanos conducidos por Lamar y Gamarra que habían invadido el sur de la Gran Colombia. Sin embargo, el choque fue inevitable y el valor de Sucre y sus escuadras al mando oficiales como Flores, O'Leary o Camacaro derrotaron a un ejército que les doblaba en número. Tarki es una de las mayores elecciones del pasado y Sucre el general más leal y más amado por Bolívar. Es una inspiración constante. El gran mariscal siempre exigió lo mismo antes y después de la batalla porque sostenía que la victoria no da derechos, lo cual se conoce como la doctrina Sucre. Él se entregó por entero a la causa libertadora. Apenas a los 15 años de edad pasó a formar parte como alférez del ejército patriota. En 1813 conoció a Bolívar que influyó de manera decisiva en su formación. Los restos del mariscal por su expresa voluntad descansan en Quito. Nuestros ejércitos de tierra, mar y aire son herederos de las virtudes del gran mariscal. Compatriotas, soldados de mi patria, cuando llegamos al poder en el 2007 la situación de las Fuerzas Armadas reflejaba bastante bien la situación del país. Después de darnos la victoria en el CENEPA fueron prácticamente abandonadas por el poder civil y en el 2006 llegaban apenas a un 14% de capacidad operativa. Esto era una verdadera irresponsabilidad que pagamos caro cuando nos encontramos indefensos frente al bombardeo del gobierno Álvaro Uribe el 1º de marzo de 2009. Hoy la capacidad operativa de nuestros ejércitos es de las más altas de la historia. En estos años de gobierno hemos invertido más de 2.000 millones de dólares en repotenciar nuestras Fuerzas Armadas. Casi siete veces más de lo que invirtieron los gobiernos entre 2000 y 2006 que fueron 307 millones de dólares lo cual no alcanzaba ni para reponer los pocos equipos que teníamos. Aunque falta mucho por hacer hoy la Fuerza Terrestre tiene todos sus vehículos renovados la Fuerza Naval los dos submarinos absolutamente repotenciados y convertidos en los más modernos de la región además de nuevas lanchas guardacostas lanchas rápidas aviones no tripulados en el 2007 la Fuerza Aérea prácticamente había dejado de existir pero hoy tiene flota supersónica flota subsónica de las más modernas nueva flota de aviones de transporte lamentablemente su flota de helicópteros Drup está paralizada por cuatro accidentes dos de ellos por fallas mecánicas en su malicia incluso ciertos oficiales retirados dedicados a la política llegaron a decir que deliberadamente se compraron helicópteros de mala calidad cuando estos son seleccionados probados y sobre todo piloteados por la misma Fuerza Aérea con temeridad se llegó a afirmar que había existido sobreprecio en la compra cuando sólo el seguro de los cuatro helicópteros accidentados por la revalorización de los aparatos en el mercado mundial ya supera el monto pagado por toda la flota como verán no se respeta nuestra inteligencia y menos aún la verdad lo más fácil para evitar tanta infamia sería no hacer absolutamente nada pero nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber queremos agradecer por su trabajo al mando saliente generales Luis Garzón Carlos Obando Rol Banderas y contraalmirante Luis Santiago la patria agradece reconoce sus servicios nuestra gratitud también para sus familias damos la bienvenida y auguramos éxitos en sus funciones a la nueva cúpula militar vicealmirante Osvaldo Zambrano jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas general de brigada Luis Castro Ayala comandante de la fuerza terrestre teniente general César Merizalde comandante de la fuerza aérea vicealmirante Ángel Zarzosa comandante de la fuerza naval todos ellos excelentes oficiales cuenten con todo el respaldo del gobierno de la revolución ciudadana y de su comandante en jefe el presidente de la república al igual que Sucre en Tarque no hay batalla más dolorosa que la que enfrenta a los amigos pero como él también decía hay batallas que no se buscan se presentan y vale la pena darlas siempre hemos sido partidarios de la estabilidad de los mandos y de hecho en nuestro gobierno y después de probablemente décadas por fin los mandos duraban los máximos establecidos en la ley pero entendamos que vivimos un estado de derecho una democracia vibrante donde no es posible aceptar que los uniformados realicen expresiones públicas de aspectos jurídico administrativos y sin la autorización de la legítima autoridad civil escuchase algunos días a uno de los oficiales salientes decir que actuaron de acuerdo a sus convicciones estamos en un país libre todos tenemos derecho a tener nuestras convicciones pero esas convicciones están subordinadas a la ley y en el caso de las fuerzas armadas a la indispensable jerarquía y subordinación al poder civil hoy se argumenta que fue el presidente el que supuestamente rompió la ley en el llamado caso ISFA aquello no es cierto pero incluso si lo fuera en un estado de derecho no es el alto mando el árbitro de las decisiones de la sociedad civil peor de su comandante en jefe el artículo 159 de la constitución de la república establece que las fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes aquello no es letra muerta es parte vital de una democracia un mando tiene la obligación moral y profesional de velar por el bienestar de sus soldados pero aquello no puede confundirse con devenir dirigentes gremiales de los soldados activos y pasivos esto es extremadamente peligroso pues a diferencia de otros dirigentes tendrían la fuerza de las armas existe un profundo error de concepción escúchenme queridos cadetes guardiamarinas soldados existe un profundo error de concepción incompatible con la constitución el estado de derecho y sobre todo con la sociedad de justicia y equidad que todos anhelamos escuchaba el otro día a un alto oficial en servicio pasivo muy respetuoso por cierto no malcredito como estos señores que acabamos de ver lo escuchaba argumentar que el ISFA es parte integral de las fuerzas armadas el ISFA no es parte de las fuerzas armadas cuya misión estructura y competencias están claramente determinadas en los artículos 158 a 162 de la constitución de la república el ISFA es parte del sistema de seguridad social del país como lo establece claramente el artículo 370 de la constitución que me permito leer artículo 370 el instituto ecuatoriano de seguridad social entidad autónoma regulada por la ley será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados la policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social gracias a las últimas enmiendas constitucionales se añadió a este artículo el párrafo cito el estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional por esa grave gravísima confusión conceptual de acuerdo con la ley de creación del isfa anterior a la constitución su director debe ser un oficial en servicio activo con rango de general o almirante es decir soldados de la patria si hubiese un solo almirante o general en la república en caso de guerra no podríamos utilizarlo en la defensa porque estaría encargado de administrar el isfa todas estas son claras desviaciones de la misión de nuestras fuerzas armadas pero esto además demuestra rezagos del viejo país que felizmente se ha ausentado de esta reunión sus representantes en esta mañana esto demuestra rezagos del viejo país aquel de la sociedad de grupos estancos y no del bien común en realidad lo que está ausente en estas visiones es la construcción de un verdadero sistema laboral y de seguridad social como lo ordena la constitución en su artículo 370 y al cual todos tenemos derecho independientemente de si se es público o privado civil o uniformado pero considerando por eso el régimen especial las diferentes especificidades en este caso de la profesión de soldado por ejemplo la vida militar es muy dura y contempla extenuantes jornadas sin poder considerar horas extras por eso la LOCEP la ley orgánica de servicio público en su artículo 115 correctamente estableció compensaciones por horas extras que se pagan al ascender de grado en el caso de las jubilaciones como decía también este alto oficial en retiro al cual escuché en un programa de televisión dada la estructura piramidal de las fuerzas armadas los militares los militares tienen que retirarse forzosa y prematuramente por lo que en todas partes del mundo reciben pensiones de retiro antes que la sociedad civil a cada especificidad una justa compensación pero todo lo que no es específico a la vida militar debe ser análogo al resto del sistema de lo contrario se estaría rompiendo con principios básicos de equidad social lamentablemente esto es precisamente lo que ha ocurrido mientras que en el sector civil la jubilación es en función del sueldo promedio de los últimos cinco años en el sector militar es en función del último sueldo recibido con lo cual un general que se retira al día siguiente de ascendido gana una pensión de general para toda la vida mientras en el sector civil las pensiones se ajustan de acuerdo a la inflación en el sector militar se incrementan con el sueldo de los activos y como estos sueldos de forma por demás justa y hecha por nuestro gobierno han subido considerablemente aquí nadie está discutiendo los dignos sueldos de nuestras fuerzas armadas y jamás pese a las presiones de los opositores de siempre me arrepentiré de pagarles sueldos dignos a los servidores públicos de la patria y como estos sueldos de forma por demás justa han subido considerablemente las pensiones también han subido en este caso de forma no tan justa de hecho al no pagar impuestos y tener menos descuentos que los activos en una situación probablemente única en el mundo un oficial en servicio pasivo recibe mayor ingreso neto que un activo y estamos hablando además de los sueldos militares más altos de la región mientras que en el sector civil así el aportante haya tenido un sueldo multimillonario por ser un sistema solidario hay un techo máximo para las pensiones en el sector militar y policial estas pensiones no tienen límites esto ha producido que la pensión máxima en el sector militar sea 2.4 veces mayor que la máxima en el sector civil e incluso ha provocado que dentro de las mismas pensiones militares haya una diferencia de 6.5 veces entre la mayor y menor pensión las terribles diferencias de pensiones dentro del propio sector militar y entre el sector militar y civil son absolutamente injustificables y claras fuentes de inequidad debería haber la misma pensión máxima para toda la sociedad y a su vez esta pensión máxima debería ser un múltiplo razonable de la pensión mínima en esa sociedad para evitar así crueles diferencias por lo menos en la última etapa de la vida aunque esto está muy lejos de llamarse equidad social ha sido muy difícil de corregirlo por una malentendida autonomía del ISFA e ISPOL pese a que la constitución nuevamente claramente manifiesta que son parte del sistema de salud y seguridad social del país similares situaciones suceden con la cesantía entendida en el sector militar como la compensación por fin de carrera en el sector civil al salir una persona del servicio público recibe una compensación de cinco salarios básicos por cada año laborado así se trate del presidente de la república o de la más sencilla secretaria pero en el sector militar el que más gana tiene mayor cesantía sin que tenga ninguna relación con lo aportado a lo largo de los años ya que no se trata de cuentas individuales sino de un fondo de reparto siendo un sistema absolutamente regresivo porque se subsidia más al que más gana no al que menos gana al que más gana en el sector civil una persona se retira con un máximo de 53 mil 100 dólares después de 40 años de trabajo en el sector militar un oficial con ese tiempo de servicio se retira con más de 200 mil dólares para la cesantía contribuye al soldado y el estado pero si el soldado se retira ante los cinco años ni siquiera puede retirar sus aportes si se retira ante los 20 años puede retirar sus aportes pero no los del estado los cuales quedan en el isfa y sirven para financiar las cesantías más altas todo esto aumenta la inequidad esto tiene que cambiar y al igual que en el sector civil las cesantías deben ser iguales para tropa y oficiales en función exclusivamente de los años trabajados y no en función del sueldo para que insisto aunque sea en el momento del retiro lograr un poco más de equidad hoy he sentido vergüenza al saber que el rancho de nuestros soldados es de tres dólares por día no entiendo cómo han podido pasar estas inconsistencias los sueldos más altos de la región pero apenas tres dólares para el rancho los absurdos que aún comete nuestro gobierno por lo cual pido disculpas sobre todo a nuestra tropa por supuesto que hay que corregir urgentemente este problema pero también hay que hablar de otros problemas de esas desorbitantes cesantías subsidiadas por el Estado donde un general del ejército recibe como aquel que se acaba de retirar más de 200 mil dólares al retirarse o de las pensiones jubilares de cerca de 5 mil dólares que reciben algunos de los de luto que estuvieron marchando por aquí también subsidiadas por el Estado les aseguro que repartiendo un poco mejor esos recursos también podrían comer mejor nuestros soldados se entiende que en el servicio activo existan diferencias de sueldos en función de responsabilidades y jerarquías pero no se justifica que en el servicio pasivo se mantengan tan grandes y graves diferencias así como tampoco se entienden las injustificadas diferencias entre sector civil y uniformado además ya que hablamos de rancho también es necesario comprometernos a nunca más tolerar las insultantes prácticas de diferente comida para tropas y oficiales diferentes platos diferentes fiestas diferentes clubes los unos con todos los lujos los otros apenas un galpón todos somos iguales todos comemos igual todos tenemos derecho a vivir igual un caso extremo de discriminación pero representativo ocurría en la policía nacional tenía dos liceos policiales en Quito uno al norte barrio de clase media alta para los hijos de los oficiales y otro al sur barrio pobre para los hijos de la tropa es decir la discriminación desde la niñez esto nunca más soldados de mi patria nunca más queridos compatriotas vamos a ser mucho más radicales para lograr la equidad emitiré los correspondientes decretos y reformas legales para que estas prácticas discriminatorias queden absolutamente prohibidas parte fundamental de esa equidad radical es además de la gratuidad de las escuelas militares la absoluta meritocracia hoy se toman por separado los exámenes a los jóvenes que quieren entrar a la escuela de oficiales o tropa respectivamente esas no fueron mis órdenes tiene que haber un solo examen y mientras haya cupo los aspirantes mejor calificados decidirán a qué escuela ingresar meritocracia y gratuidad compañeros fuentes de equidad para finalizar también otro alto oficial en servicio pasivo esta vez en forma no muy respetuosa manifestaba que ecuador es el único país en la región donde los militares aportan a la seguridad social esto es precisamente fruto de pretender que el ISFA tiene autonomía financiera un sistema mucho más sencillo y transparente sería que el soldado recibiera un sueldo neto y que todos los supuestos aportes personales y los patronales fueran pagados por el único empleador el Estado directamente pagados al ISFA tan solo con este ajuste contable se lograría la no aportación reclamada por el mencionado oficial el problema no es el ISFA lo permite la constitución el problema es pretender que es autónomo financieramente o que crea riqueza cuando el 100% de sus recursos vinieron y vienen directa o indirectamente del Estado queridos compatriotas la razón de ser de la autoridad pública es el bien común soy el presidente de la república es decir la cosa pública lo que es de todos tenemos que pasar de la sociedad fragmentada que recibimos a la sociedad de la equidad donde todos tengamos iguales derechos como siempre intentarán confundir causa con efecto el que ocasiona los problemas no es el que los origina de acuerdo a estos a estas personas estas fuentes el problema es quien los evidencia como bien dijo el gran Simón Bolívar no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia y como dice Alberto Cortés mi cantautor favorito en un mundo de ciegos se sospecha del que abre sus ojos los hombres de bien tenemos la certeza que la historia sabrá poner las cosas en su sitio como yo recibo las ofensas según la calidad del ofensor por ejemplo la partida de oficiales en servicio pasivo representantes del vivo país son inmerecidas condecoraciones que ponen en mi pecho hoy en día a Loi Alfaro lo llamaban tirano dictador déspota por quitarle los bienes ociosos a la iglesia por darnos libertad justicia dignidad hoy incluso este campo se llame Loi Alfaro el más grande ecuatoriano de todos los tiempos todavía tenemos una democracia demasiado inmadura donde un problema administrativo entre dos instituciones públicas pretende desestabilizar al país en el conflicto por los terrenos en los amanes la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos los ecuatorianos es porque el ISFA tenía terrenos originalmente destinados a la defensa nacional esto tiene que acabar en estos años de gobierno queridos compatriotas he tenido la suerte de conocer muchísimos soldados de honor que me han dado verdaderas lecciones de vida siempre estará presente en mi alma con profundo cariño admiración mi ex jefe de seguridad coronel John Merino de la infantería aérea que en agosto del 2009 dejó en asamblea al presidente reelecto para que asuma nuevamente el mando cuando había una epidemia de la llamada gripe porcina y no nos avisó que tenía los síntomas hace varios días después de esa asamblea de dejarme en asamblea nacional fue directamente emergencia y nunca más salió perdió la vida un verdadero héroe de la patria ¿cómo olvidar a uno de los tantos decanes que he tenido extraordinarios oficiales y queridos amigos no voy a decir su nombre no me lo perdonaría pero por esas cosas medio raras que existen en la fuerza algunas veces por haber sido decán del presidente como castigo lo mandaron nuevamente a la amazonía pese a que el puesto ya no correspondía a su rango de coronel y adicionalmente su esposa acababa de dar a luz cuando supe la injusticia le dije coronel voy a ordenar que lo regresen a Quito y casi sin subordina me pidió enfáticamente por favor presidente no lo haga yo cumpliré con mi deber así sepa que es una injusticia y cumplió su año en amazonía y luego pidió el retiro como olvidar ese querido amigo extraordinario padre esposo ejemplo de sencillez el piloto presidencial Héctor Caicedo que perdió la vida en febrero del 2013 en el accidente del Drup presidencial como no admirar agradecer a mi equipo de protección presidencial queridos amigos testigos testigos privilegiados de mis profundos y numerosos abismos y mis escasas cumbres doradas pero también testigos de ese trabajo inagotable día a día con infinito amor a la patria por el bien de todos por una sociedad más justa más equitativa más digna más soberana estos queridos amigos que el 30S el 2010 estuvieron dispuestos a perder la vida para defender a su comandante en jefe todos ellos son ejemplos de vida realmente pero también he conocido aquellos que cuesta creer que fueron soldados supuestos héroes reclamando prebendas en las calles bloqueando caminos etcétera ocupando plazas contradiciendo la propia definición de héroe que es el que cumple más allá de su deber sin esperar recompensa también he conocido traidores a la patria que el primero de marzo de 2008 sirvieron a gobiernos extranjeros y no al suyo propio oficiales en servicio pasivo que piensan que la patria comienza y termina en las fuerzas armadas y que abusivamente pretenden en la guerra de la vida construir las trincheras más seguras exclusivamente para ellos sin pensar en los demás oficiales en servicio pasivo que invocan su amor a la institución mientras intentan instrumentalizarla para las más bajas politiquerías es normal queridos soldados así sucede en cualquier grupo humano lo importante es la visión que predomine como institución y aquí con todo el aprecio cariño gratitud que tengo para el general Garzón tengo que decirle que no comparto su visión ese discurso de siempre la institución como un fin en sí mismo y al autodenominarse columna vertebral de la patria me parece tremendamente excluyente entonces la policía no es parte de esa columna vertebral los profesionales no somos parte de esa columna vertebral nuestras madres que nos criaron con tanto amor muchos de ustedes están aquí por el sacrificio de una madre que se desveló día tras día para darnos educación alimentación no son parte de esa columna vertebral todos somos la columna vertebral de la patria todos somos importantes para el nuevo Ecuador todos somos pilares fundamentales nuestras fuerzas armadas nuestra policía nacional los profesionales los estudiantes los artesanos los agricultores las amas de casa precisamente eso es lo que está en disputa esas dos visiones pretender una institución más importante que otra o que la patria empiece y termina en una institución por importante que sea o saber que todos somos obreros que todos somos trabajadores para construir la patria nueva la patria digna la patria de todas y de todos debemos buscar unas fuerzas armadas que son medios no fines que cumplan con su deber de defender la patria pero sin creerse más importantes que los demás unas fuerzas armadas sin las grandes inequidades existentes en su interior y con soldados que esperen ni más ni menos beneficios que los demás ciudadanos muchas veces he escuchado hablar de la familia militar que hermoso término que bueno pero queridos soldados jamás dejen de pensar en las familias del resto todos tenemos derechos todos construimos la patria día a día el soldado con su heroísmo pero también el comerciante informal con su sudor diario las madres solteras con su infinito amor por sus hijos los obreros con sus callosas manos los campesinos con su arado y asadón el ejemplo del verdadero soldado es aquel que describió Bolívar en asamblea de Caracas el 2 de enero de 1814 un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria no es el árbitro de las leyes ni del gobierno es el defensor de su libertad sus glorias deben confundirse con las de la república y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país al nuevo mando mucha suerte y todo el respaldo del compañero presidente y a ustedes soldados de la patria la gratitud el reconocimiento y el compromiso para trabajar juntos por la patria nueva la patria de todas y de todos hasta la victoria siempre compatriotas himno de las fuerzas armadas escuelas militares y unidades atención ir al hombro al grande y fecunda de ingenio y valor, tu sagrada historia, llena de las años, que hacen acreedor a la gloria de Dios. Soldados del aire, del mar y la tierra, llevemos amigos y con lealtad, la hermosa bandera, el color que espera nuestra garantía de su dignidad. En la costa de sierra y en la masonía, y en la siempre activa región insular, ejército heroico de historias guerreras, maridos valientes, custodian del mar, y en el firmamento nuestra fuerza aérea, el que desintrego a la patria heredad, la gesta del fondo y la del celeba, resaltan la entrega y la heroicidad, de fuerzas armadas que en nuestra frontera, con sangre escribieron, patria y libertad, tu sagrada historia, llena de las años, que hacen acreedor a la gloria de Dios. Salida del estandarte nacional. Escuelas militares y unidades, presenten, ¡Atención, vista, leyes! ¡Yuy! 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 Escuelas militares y unidades a discreción! ¡Yuy! Honores de finalización de la ceremonia al señor economista Rafael Correa Delgado, presidente Presidente Constitucional de la República y salida de las autoridades. Escuelas Militares y Unidades, atención, firme. Presidente Constitucional de la República y salida de la República y salida de las autoridades. Escuelas Militares y Unidades, atención, firme. Escuelas Militares y Unidades Escuelas Militares y Unidades, atención, firme. Gracias. 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 Ciudadano TV presentó Conmemoración de los 187 años de institucionalización del Ejército Ecuatoriano